esta es mi biblia la palabra de dios yo soy lo que mi biblia dice que soy yo tengo lo que mi biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi biblia dice que puedo hacer hoy la leeremos la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de dios transformará nuestras vidas para siempre amén bendito dios así que con esto le damos la bienvenida a todos los que nos reciben en las plataformas y todos los que estamos acá en este servicio presencial porque nos damos un fuerte aplauso a todos los que están allí a través de los diferentes medios recibiéndonos ya sea en su casa o a través de un dispositivo en algún lugar de trabajo o a un hospital o un lugar de detención que dios los bendiga y que esta palabra pueda edificarlos el día de hoy vamos a abrir nuestra biblia en la carta de santiago o de jacobo la biblia textual le pone el nombre carta de jacobo y ya la semana pasada vimos la introducción el preámbulo todo lo que implica esta carta empezando por el quien le escribió su autor que es el hermano de nuestro señor jesucristo vamos si muchos pueden decir medio hermano pero al final uno de los hermanos de nuestro señor jesucristo a quien no solamente había sido educado juntamente en un lugar piadoso como nuestro señor educado obviamente en la torá pero también se cree que su conversión sucede cuando el mismo señor jesucristo se le aparece después de resucitado confirmando de esta forma que la resurrección la resurrección de nuestro señor jesucristo era la base el fundamento para la fe cristiana y este hombre se convierte obviamente con todo el bagaje con todo el conocimiento que tiene es especial poder imaginarse que lo que nosotros no tenemos como un conocimiento por los registros que no existen verdad o no hay específicos en la ya sea en la escritura u otros alternos en la escritura muy pocos por supuesto muy pocos detalles pero esa ese tiempo de nuestro señor jesucristo como niño joven verdad joven adulto joven estuvo ahí santiago este escritor lo vio este escritor lo escuchó este señor sabía quien era nuestro señor desde los primeros años de su vida y por eso es también tan especial el poder entender recibir esa escritura nuestro nuestra serie se llama fe en acción y hacemos esto también con un propósito que espero que usted esté aprovechando porque durante varias semanas estaremos tocando esta carta apenas unos cinco capítulos verdad pero es algo para que también usted en su casa pueda leer pueda estar escudriñando pueda sacarle el jugo sáquele a esto la esencia pueda estar meditando en esto lo que tal vez en algún momento se nos vuelve difícil de estar leyendo toda la biblia bueno en esta serie usted sáquele el jugo a la carta santiago léalo varias veces porque en algún momento se le va a iluminar se le va a alumbrar se le va a revelar la palabra en forma y en dimensiones que a veces sólo sus que no no pasa sólo leyendo una vez dándole un pasón como decimos aquí en guatemala sino pudiendo leer en leerla y meditando en ella de día y de noche amén así que tenemos esa gran oportunidad de poder pegarla con los mensajes que estamos haciendo aquí domingo a domingo hasta que agotemos esta carta así que leamos entonces capítulo número 1 verso número 2 al 18 y dice la biblia hermanos míos considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada si alguno de ustedes requiere de sabiduría pídase la dios y él se la dará pues dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro quien sea así no piensa que recibirá del señor cosa alguna pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen en otras versiones dice el hombre de doble ánimo dice versículo 9 el hermano pobre debe sentirse orgulloso cuando sea exaltado el rico debe sentirse igual cuando sea humillado porque las riquezas pasan como las flores como las flores del campo en cuanto sale el sol quemándolo con todo su calor la hierba se marchita y su flor se cae con lo que su hermosa apariencia se desvanece así también se desvanecerá el rico en todas sus empresas dichoso el que hace frente a la tentación porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida la cual dios ha prometido dar a quienes lo aman cuando alguien sea tentado no diga que ha sido tentado por dios porque dios no tienta a nadie ni tampoco el mal puede tentar a dios al contrario cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos el fruto de estos malos deseos una vez concebidos es el pecado y el fruto del pecado una vez cometido es la muerte queridos hermanos míos no se equivoquen toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en quien no hay cambio ni sombra de variación él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación amén le vamos a dejar ahí la lectura muy abundante está estos versículos en cuanto a lo que nos quieren decir a lo que nos quieren hablar espero hacerlo en un tiempo récord y si no pues lo vamos a dejar ahí a la mitad pero lo primero que hay que hacer aquí una distinción aunque en el original recordemos que la biblia no fue escrita en español el español ya es una traducción de los escritos o de los manuscritos verdad de los textos bíblicos entonces en lo que Santiago pudo escribir esta carta en el idioma que lo pudo escribir o por lo menos en los primeros dos idiomas ya que él era judío y pudo haberlo escrito en arameo verdad o en hebreo digamos en antiguo o en griego tanto la palabra prueba como tentación se usa de una manera en la misma palabra para tanto prueba como tentación se usa la misma palabra lo único es que tenemos que determinar el contexto en el cual se está usando esa palabra porque en el contexto de la primera del versículo número 2 donde dice hermanos siéntanse dichosos siéntanse bien o estén gozosos cuando estén enfrentando o pasando diversas pruebas estas tienen una connotación y son diferentes a la que dice el verso número 12 donde dice dichoso el que hace frente a la tentación porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida son diferentes connotaciones porque unas están hablando de las pruebas de la vida de las pruebas que son inevitables de las pruebas que van a suceder en la vida y la otra está hablando de las pruebas de la tentación lo que la concupiscencia interna el mal deseo del corazón del hombre el pecado en el corazón del hombre está empujándolo a hacer me explico entonces unas podríamos decir son las cosas externas las pruebas que vienen en la vida que perdonemos que sea tal vez que pueda sonar un poco complicado o a veces hasta pesimista pero son de paquete vienen en la vida y las otras son las que debemos combatir nosotros porque son las que producen el pecado y es un combate que debemos donde dice la biblia debemos resistir por lo tanto ambas tipo de pruebas por así decirlo están en diferente contexto y debemos entenderlo así para poder comprender lo que nos está diciendo Santiago en esta carta ahora importante lo que hay que comprender también es que el mal el origen del mal es el pecado del hombre nosotros podemos leer en el libro de Génesis y no solamente dice con respecto a un tema puramente agrícola donde la tierra dice te producirá cardos y espinos en aquel resultado del pecado del hombre de la caída del hombre sino que también está hablando de que la naturaleza se volvió en contra la naturaleza se volvió un enemigo digámoslo así del ser humano la naturaleza tenía que estar bajo el sometimiento del hombre que estaba bajo Dios la naturaleza todo lo natural tenía que estar bajo el dominio y bajo el gobierno la vicerregencia del ser humano que estaba gobernado por Dios en el momento que él se sale de la cobertura divina la naturaleza también entonces se vuelve en su contra y una de manera en que se dice es cardos y espinos te va a producir la tierra antes no, el fruto del trabajo iba a ser completo el fruto del trabajo iba a ser satisfactorio el fruto del trabajo iba a ser íntegro iba a ser totalmente pleno ahora no, ahora dice con el sudor de tu frente vas a tener que hacer las cosas pero eso no significa que no había que trabajar antes sino que significa que ahora el trabajo es más arduo el trabajo es más duro, ¿por qué? porque la naturaleza está en contra pero también existe y eso le vamos a llamar el mal natural pero también existe el mal moral ¿y cuál es el mal moral? el mal moral es el que viene del corazón del hombre de tal forma que esos dos males hoy están presentes y son los que producen pruebas y producen tribulaciones ¿por qué? porque una enfermedad es un mal natural una enfermedad viene del mal natural por supuesto puede también derivarse del mal moral que nosotros tengamos ¿por qué? porque una mala forma de vida puede producirnos una enfermedad puede producirnos algo que nos afecte en nuestra salud física por ejemplo pero el mal natural es una sequía es la violencia ahora de un volcán por ejemplo haciendo daño a una agricultura y al patrimonio que pueda tener ciertas personas o una comunidad por ejemplo puede ser un huracán haciendo estragos eso es el mal natural y el mal moral es la injusticia que vemos en el día de hoy el egoísmo, la envidia ¿verdad? la maldad del hombre apareciendo en formas de robar, matar, destruir igual que Satanás entonces el ser humano está metido ahí pero el ser humano que conoce a Cristo aquí hay una solución hay una palabra que se nos está dando dice usted siéntase primero dichoso o gozoso cuando se encuentren diferentes pruebas no las pruebas de el corazón no las pruebas que vienen de la tentación no la prueba que viene de la concupiscencia no la prueba que es la segunda del versículo 12 donde dice vas a tener que pelear contra ella vas a tener que resistirla y serás bienaventurado o dichoso el que hace frente a la tentación porque pasada la prueba recibirá la corona de vida y la otra es estén gozosos o estén dichosos o siéntanse dichosos cuando estén pasando por las pruebas no sé si ya me expliqué con las dos clases las dos formas para que esto esto es bien importante para poder entender lo que estamos hablando entonces vayamos a esos primeros dos tres versículos o sea el dos tres y cuatro dice hermanos míos considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas bien saben que cuando su fe es puesta a prueba produce paciencia pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada amén entonces pruebas ya dijimos están allí si están en la vida o algunas van a ser dadas por Dios voy a darles unos ejemplos de la palabra pero están allí vienen son inevitables en muchos casos si luego dice ese pasar las pruebas que va a ser inevitable lo podemos hacer de dos formas de dos maneras con fe o sin fe y eso va a marcar la diferencia en cómo vamos a salir de esa prueba o sea las pruebas las podemos afrontar con la fe o sin fe amén número dos debemos dice saber bien eso lo dice en el versículo número tres número tres saber bien la fe debe ser probada si la fe debe ser probada seguramente si usted compró un vehículo verdad ese vehículo tuvo que haber sido probado si no el mismo vehículo el prototipo tuvo que haber sido probado para que después se lo pudieran vender a usted la fe debe ser probada todo en la vida debe ser probado debe ser testeado si y lo número y número tres que debemos ver en estos versículos es que esto tiene que producir paciencia pero no una paciencia pasiva no una paciencia de estar sentado aquí la palabra paciencia que se traduce al español también es constancia y desperseverancia si la prueba de nuestra fe dice va a producir constancia va a producir perseverancia para que eso suceda debemos tener fe por eso es que aunque la fe sea como del tamaño de una semilla de mostaza se recuerdan de eso el Señor nuestro Señor Jesucristo dijo aunque tengas fe si como el tamaño de una semilla de mostaza pero probada esa fe va a crecer probada esa fe va a aumentar probada esa fe va a crecer de una manera que vaya cubriendo todos los espacios de nuestra vida no es que se va a quedar del tamaño de una semilla de mostaza pero así se empieza y como como se completa esa obra a través de la paciencia pero es una paciencia en la constancia es una paciencia en la perseverancia por eso dice orar sin cesar por eso dice perseverando unánimes juntos por eso dice perseveren en oración perseveren en la santidad hay tantas cosas que la Biblia nos habla acerca de la perseverancia y quiero decirles una rápidamente que no que está extra ahorita en cuanto a los textos que iba a usar pero quiero dársela en Apocalipsis 14-12 Apocalipsis 14-12 el contexto de esto obviamente no es el tema pero el versículo creo que es muy apropiado dice cuando está una situación usted puede leer todo lo que está sucediendo lo que la Biblia nos está diciendo o sea es un tiempo obviamente de tribulación un tiempo difícil y dice el verso 12 aquí se verá la paciencia de los santos de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús que es lo que se va a ver en un momento de dificultad tan fuerte como el que está anunciando el libro de Apocalipsis dice la paciencia de los santos la constancia la perseverancia de los santos en que en obedecer los mandamientos de Dios y mantener la fe en el Señor Jesucristo y eso nos sirve a nosotros como guía para este este texto también entonces esto es lo que la Biblia nos está diciendo al usted y yo cuando tú y yo estamos perseverando y somos constantes entonces estamos siendo perfeccionados estamos siendo completados dice la Biblia tiene que tener la obra completa la perseverancia tiene que ser tener su obra completa la constancia debe tener su obra completa la paciencia debe tener su obra completa para que para que seamos íntegros para que seamos cabales para que no nos falte nada para que nosotros estemos enteros a la estatura del varón perfecto esto es el carácter de Cristo esto lo que significa es que Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo y ese carácter se va a formar a través de las pruebas a través de las tribulaciones a través de las circunstancias duras que vayamos atravesando se va a ir formando se va a ir forjando ahí y perseveramos para que para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros para que la imagen del Hijo nosotros la podamos reflejar amén ven esto consiste por eso es que nosotros debemos considerarnos muy dichosos esto no es una oda o una apología o una defensa al sufrimiento no está diciendo cristianos sufran 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 porque eso es la vida del creyente no está diciendo cuando te venga el sufrimiento es el momento para entender algo Dios me quiere hacer crecer Dios me quiere perfeccionar Dios quiere que en mí sea formado el carácter de Cristo amén y eso va a ser la fe con la que voy a enfrentar esas pruebas veamos dos ejemplos rápidamente podríamos usar muchos pero yo quiero enseñarle dos ejemplos primero está en segunda de Corintios segunda carta a los Corintios capítulo número 11 ya están listos esto le está pasando al apóstol Pablo dice cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes o 40 azotes menos uno verdad tres veces he sido azotado con varas una vez he sido apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar y ahí podemos continuar esto es prueba si esto es una prueba a causa obviamente del testimonio de Cristo a causa de la predicación del evangelio pero imagínense ustedes quien de nosotros ha recibido 39 azotes una vez en la vida con vara tal vez nos han pegado si o no si yo por lo menos iba pero no por no por causa del evangelio pero pero me antes si me dieron me dieron mis varazos diría verdad más cuando no había cincho disponible iban a cortar unos bejucos pero tampoco he sido apedreado no he padecido naufragio no he estado una noche y un día en alta mar tal vez no parecerá mucho tiempo no será como en las películas aquel que pasa no sé cuántos días pero yo le aseguro que uno estando en alta mar sin un buque un salvavidas o algo tal vez agarrado de un tronco después de un paro unas 2, 3, 4 horas ya uno piensa en que puede ser el final de la existencia estas son pruebas que está pasando el apóstol Pablo pruebas que obviamente vienen de parte de Dios podríamos nosotros hablar ahora también hoy en día de enfermedades podríamos hablar de situaciones que pasan cuando hay una pérdida cuando se pierde el negocio cuando se pierde un trabajo cuando hay situaciones duras en las cuales atravesamos ya decíamos al principio pueden ser estas o provenir del mal natural o provenir del mal natural que se te haga injusticia que se te abuse de alguna manera al final de todo son esas pruebas que lo que están diciéndonos a nosotros es que van a perfeccionarnos en el carácter de Cristo y vamos a ver que Dios no nos deja solo como mire pase la prueba a ver como le va vamos a ver la solución de Dios pero antes quiero afianzar este punto porque es el perfeccionamiento lo que Dios quiere que nosotros entendamos vaya conmigo a Génesis capítulo número 22 Génesis capítulo número 22 y dice voy a leer del verso 1 al 4 primero y luego el 9 y 10 dice después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham y él respondió eme aquí y Dios le dijo toma ahora Isaac tu único hijo el que tanto amas y vete a la tierra de Moriah ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré al día siguiente al día siguiente Abraham se levantó le puso la alabarda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo tres días después Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar verso 9 y 10 cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Abraham edificó allí un altar luego acomodó la leña y atando a Isaac su hijo lo puso en el altar sobre la leña entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo amén esta es una prueba que Dios le pone a Abraham y piénse por un momento compare usted lo que sería de repente afrontar una enfermedad por ejemplo una enfermedad crítica una enfermedad pues muchos han padecido esta enfermedad de estos últimos meses algunos la han afrontado tranquilos otros de otra manera otros en el hospital otros de una manera muy crítica ya incluso muchos han tenido una pérdida por esto pero digamos eso vino de repente entró muchos ni siquiera pueden determinar exactamente en dónde cómo se enfermaron cómo pudo haber sido la cosa y hablamos de descuido ha sido un montón de cuestiones pero al final ahí pasa esa enfermedad pero esta es una situación que Dios le pide a Abraham la otra pudo haber sido muy fortuita obviamente sabemos descansamos en la soberanía divina pero este es algo que Dios le pide a Abraham le dice quiero que me des a tu hijo quiero que me sacrifiques a tu hijo y para cualquiera de nosotros el día de hoy por muy poco que podamos haber estado aquí por lo menos en esta iglesia sería inconcebible pensar en una teología que hablara de un Dios que está pidiendo que sacrifiquemos a un hijo es más aquí de que hemos hablado cuide a sus hijos cuide a las generaciones bendígalos haga lo que tiene que hacer por esa generación que viene atrás y estamos asimilando mucho de eso como impulsamos a nuestros jóvenes como impulsamos a nuestros hijos hacia el propósito divino y un propósito de bendición pero sería contrario que de repente Dios dijera ahora lo que quiero es que tu papá me sacrifiques a tu propio hijo cuantos papás lo harían no levanten la mano pero cuantos creen que eso podríamos pensar es el corazón de Dios cuantos podríamos pensar que eso es algo que viene de Dios pero sin embargo Abraham se lo pidió se lo requirió y Abraham dice que a la mañana siguiente no dice un mes después no dice un año no dice después de que lo pensó lo meditó después de que sufrió tanto a la mañana siguiente Aina Albardó preparó su asno preparó la leña preparó el fuego tomó a su hijo tomó el cuchillo y se retiró con un par de siervos para que le ayudaran y tres días de camino llegó al lugar vio el lugar preparó el altar para sacrificar a su hijo amén ¿cuál sería la diferencia? ahora pregúnte cuál sería la diferencia entre Abraham y yo cuál sería la gran diferencia entre este hombre que estuvo dispuesto a cumplir cumplirle a Dios sacrificando a su propio hijo ustedes saben que después lo detuvo y todo lo que allí sucede pero cuál sería la diferencia entre él y yo bueno acompáñenme entonces a la carta a los hebreos capítulo número 11 carta a los hebreos capítulo número 11 versículo número 17 al 19 mire cómo empieza este versículo por favor grábesele en su corazón por la fe ¿por qué? por la fe tenga entonces la fe su obra completa tenga la fe su obra completa para que no les falte nada para que seamos cabales para que tengamos el carácter de Cristo por la fe por la fe cuando Abraham fue puesto a prueba ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo a pesar de que Dios le había dicho por medio de Isaac te vendrá descendencia verso 19 y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos y en sentido figurado de entre los muertos lo volvió a recibir amén y es que Abraham sabía quien era Dios mi pregunta mi hermano y mi pregunta para mí es ¿será que en medio de una prueba voy a hacer ¿sabré yo quien es Dios? ¿sabré que puedo confiar en Dios completamente y eso me puede hacer cumplir lo que dice acá Santiago que me sienta feliz que me sienta dichoso cuando esté en una prueba porque voy a ver a Dios porque mi fe va a ser perfeccionada porque mi fe va a crecer porque mi fe me va a llevar a ser más como mi Señor Jesucristo o voy a sucumbir voy a retroceder por eso dice mire el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo no va a estar así si un día cree otro día no cree no va a alcanzar la meta no está perseverando no está siendo constante está retrasando todo seguirá siendo un niño no puede recibir cosa alguna porque es un niño que no puede manejar las circunstancias de la vida y me llena me llena mucho cuando el Señor dice ok te voy a dar algo una solución te voy a dar una puerta de salida acá en este en esta situación verso 5 si alguno de ustedes requiere sabiduría pídasela a Dios pídasela a Dios está pasando una prueba el día de hoy está atribulado se siente atribulado se siente que no sabe qué hacer se siente que no sabe qué decisión tomar se siente que está ofuscado lo están dominando los sentimientos o las emociones negativas dice la Biblia pídale a Dios sabiduría amén pídale a Dios sabiduría Él se la va a dar en abundancia y sin reproche el problema es que nosotros no pedimos sabiduría cuando estamos en tribulación el problema es que nosotros no pedimos sabiduría cuando estamos lo que queremos es solución del problema obviamente lo que queremos es que se solvente ya pero no estamos pidiendo sabiduría y la solución de Dios la solución divina es pide sabiduría ¿por qué? porque la sabiduría es esencial para el crecimiento espiritual la sabiduría es base básica es fundamental para el crecimiento en el carácter de Cristo para formar en nosotros el carácter de Cristo la sabiduría es algo que Dios quiere darnos y que nos dejó todo todo este libro mire para que usted y yo podamos ser sabios para que podamos adquirir sabiduría amén la sabiduría es clave para que nosotros podamos crecer espiritualmente y ya no seguir siendo ni necios ni insensatos ni faltos de entendimiento quiero darle un consejo a todos mis queridos jóvenes teniendo una hija joven adolescente les quiero dar un consejo jóvenes vuélvanse sabios antes de volverse viejos porque ser viejo y ser necio es de las cosas peores que pueden pasar ser viejo y no tener sabiduría miren no crean ese dicho que la sabiduría viene con las canas no, o sea eso no es cierto porque hay muchos viejos que no son sabios ustedes muchos y con canas y no vienen con las canas vendrá la experiencia y si las lograron asimilar alguna sabiduría tendrán pero jóvenes vuélvanse sabios antes de volverse viejos cuantos me dicen amén de los patojos patojo es joven aquí en Guatemala amén entonces si falla algo es la falta de sabiduría pero Dios dice pídamela 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 yo se la voy a dar en abundancia y sin reproche amén y en la segunda parte en el versículo 12 ahí nos dice no es que se sientan gozosos cuando pasen por las tribulaciones por las pruebas dice resistan resistan la tentación bienaventurado el varón bienaventurado el hombre bienaventurada la mujer que resiste la tentación amén porque una vez había sido pasada la prueba entonces Dios le va a dar el galardón la corona de vida que Dios le da a los que la aman le aman amén resista la prueba resista la prueba de la tentación resista la prueba de la tentación y como se resiste eso miren como todas las cosas ponga su mirada en el galardón ponga su mirada en el galardón ponga su mirada en el galardón como se atraviesa una carrera universitaria con el sueño del título verdad amén con el día de que un día finalizará y le van a entregar su título como se cierra como se como espera como aguanta uno en el trabajo las situaciones del trabajo hasta fin de mes porque me van a dar mi cheque amén algunos le dicen aguantaste hasta fin de mes si o no le vas a salir del trabajo pero aguantate hasta fin de mes si fuera el esposo la esposa le dice aguantate hasta fin de mes para que te den el cheque o sea como se resiste la tentación puesta la mirada en el galardón yo voy a perseverar en resistir la tentación ¿por qué? porque Dios me va a dar la corona de la vida amén porque hay un galardón para eso entonces si yo tengo tentación a pecar tengo que pensar ¿qué es mejor? pecar que puede ser un momento si quieren de deleite de emoción yo que sé de satisfacción y después todas las consecuencias que vienen atrás de eso todo el tormento que trae todo lo que después viene como consecuencias del pecado y perderme al final la corona de la vida o resistir la tentación no pecar amén y esperar de mi Señor el galardón amén esperar que vaya a recibir ese galardón por haber peleado esa batalla amén dichoso el que hace frente a la tentación porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida la cual Dios ha prometido dar a quienes le aman cuando alguien sea tentado no diga no diga que ha sido tentado por Dios es diferente a la prueba que Dios le puso a un Abraham a la prueba que recibió un Pablo a la prueba que podemos nosotros recibir del mal natural dice este es el mal moral en nosotros porque cada uno dice de su propia concupiscencia dice Dios no puede ser tentado perdón Dios no tienta a nadie ni tampoco el mal puede tentar a Dios al contrario cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos por su concupiscencia dice el fruto de esto una vez concebidos es el pecado y del pecado es la muerte amén queridos hermanos no se equivoquen y aquí viene una promesa de Dios ¿querés pecar por querer encontrar algo bueno? está diciendo que no una vez que se conciba el pecado va a dar la luz la muerte una vez que el pecado se lleve a cabo no va a traer algo bueno aunque tu mal deseo te esté diciendo va a estar bueno aunque tu mal deseo te esté incitando te esté tentando te esté seduciendo a decirte que vas a obtener un buen resultado no vas el pecado va a traer a luz va a dar a luz la muerte amén llámese adulterio llámese fornicación llámese mentira llámese robo llámese codicia llámese envidia amén todo pecado va a dar la luz a luz perdón va a dar a luz la muerte mentira en sus diferentes facetas hasta el falso testimonio pero entonces dice no se equivoquen mis hermanos no se equivoquen toda buena dadiva y todo don perfecto procede de Dios del Padre de las luces o sea no solamente es la corona de la vida la cual voy a recibir al final no solamente es la corona de la vida la cual voy a recibir al final cuando haya resistido toda tentación me está diciendo la palabra me está diciendo la escritura querés algo bueno en la vida querés algo que sea digno en esta vida viene de Dios punto toda buena dadiva todo don perfecto procede del Padre procede de Dios si anhelas lo bueno esperalo en el Señor amén esperalo en el Señor dígase la que está la par suya querés algo bueno en esta vida esperalo en el Señor otra vez esperalo en el Señor vuelvas a decir porque tal no entendió esperalo en el Señor que vas a hacer esperalo en el Señor amén porque por eso Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primogénitos o los primeros frutos de su nueva creación amén bendito sea el nombre del Señor aleluya yo quiero que vaya conmigo ahora a Romanos Carta a los Romanos capítulo número 8 cuando hablamos del mal yo estoy convencido de cuando la Biblia le dice a Adán a su esposa verdad a los dos Adanes porque ambos eran hijos de Dios Eva después ya es otro nombre que adopta después de salir del Edén dice no coman de este árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal porque el conocimiento del mal no era solo mental no era solo cognoscitivo no era solo saber ahora decir una mala palabra o hacer algo malo saber hacer algo malo era experimentarlo también no coman de ese fruto porque van a experimentar el mal lo que hemos dicho mal natural y mal moral lo van a experimentar y va a ser doloroso ha sido doloroso para la humanidad experimentar tanto el mal natural o el mal moral o por el pecado del hombre pero entonces ahora quiero leer Romanos capítulo número 8 verso 35 al 39 ¿ya lo tiene? que podrá separarnos del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada como está escrito por causa de ti siempre nos llevan a la muerte somos contados como ovejas de matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni las potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor amén hermanos míos considérense muy dichosos cuando estén pasando por diferentes pruebas ninguna de ellas nos va a separar del amor de Dios y el propósito de las mismas es que crezcamos en ese carácter y en esa estatura del varón perfecto que seamos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo amén y si alguno tiene falta de sabiduría que va a hacer pedirla a Dios y si alguno quiere algo bueno en esta vida que va a hacer esperar de Dios amén porque toda buena edad y todo don perfecto proviene del Padre viene de Dios amén cierren sus ojos por favor bendito sea el nombre del Señor yo voy a pedir que nos preparemos para orar por algunas personas porque sé que muchos hoy como bien también lo vino y pasó la pastora Cecilia a orar por quienes pudieran estar enfermos muchos pueden estar pasando ahorita pruebas tribulaciones muchos están peleando contra la tentación muchos están resistiendo la tentación y yo quiero que no nos vayamos hoy de acá de este servicio sin orar por ustedes sin orar sin decirle al Señor mire aquí está aquí está mi lucha Señor ayúdame los que están pidiendo ayuda los que están pidiendo los que necesiten pedir sabiduría vamos a orar juntos por esa sabiduría los que necesiten fuerzas para resistir la tentación yo no sé si alguno está siendo tentado a un punto donde tal vez te estás ya vas a estás por ceder a caer en esa tentación tal vez a un joven que está siendo seducido por el tener sexo antes de su matrimonio y estás peleando contra eso pero pero apareciera como que hay algo que está ahí peleando que está luchando alguien que tenga tentación para hacer un mal negocio porque cree que con eso un mal negocio no en el sentido de una pérdida sino de una ganancia mala vida porque crees que con eso vas a poder solucionar los problemas que ahorita tienes o solventar la deuda tal vez hay alguien que está peleando contra la tentación de 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 querer cometer no sé un un suicidio o alguna alguno de estas algunas de estas cosas que son graves que son terribles porque sientes que las fuerzas están faltando personas que tienen que pelear contra la tentación de querer maldecir tal vez a sus propios a su propia casa a sus propios padres por la situación que se está dando allí adentro de la casa o a tus hijos porque sientes que ya no tienes más fuerzas para seguir guiándolos o llevándole las riendas no sé cuál sea tu tribulación si estás peleando con una tentación o si estás en una prueba porque estás sin trabajo o porque el negocio no está caminando bien o porque tal vez como oramos hace un momento estés en una situación donde hay una enfermedad o alguien enfermo en tu casa con una situación de gravedad lo que queremos hoy es aferrarnos a esta palabra aferrarnos a lo que hemos leído el día de hoy amén y orar por aquellos que necesitan sabiduría para enfrentar la prueba fortaleza fuerza de Dios divina y para aquellos que tienen que resistir la tentación que puedan esperar en el Señor que puedan esperar lo bueno de Dios para su vida y que no se adelanten que no cometan el pecado de hacerlo de una manera humana de hacerlo de una forma en tus fuerzas en tu carne en tu propia sabiduría sino hacerlo en el Señor esperando en Dios haciendo lo que Dios te indique y lo que Dios te guía a hacer amén igual para los que están recibiéndonos en las diferentes plataformas ahí en su casa vamos a orar no sé cuál sea tu tribulación tu prueba pero si es una prueba que es ajena a tu concupiscencia que es ajena a tus malos deseos la Biblia dice que hoy es el día para estar dichosos de ser dichosos de ser felices por ella porque va a producir paciencia va a producir en nosotros constancia va a producir hoy perseverancia amén y si es una prueba que viene de pelear contra la tentación resiste resiste pídele a Dios en este momento lo que se necesita para poder resistir esa prueba así que cierren sus ojos y aquellos que están en esa batalla yo le voy a pedir que vengan aquí al frente que estén en alguna de estas batallas vengan aquí al frente venga pase hoy aquí adelante vamos a estar distanciados vamos a separarnos no vamos a estar pegados pero aprovechemos este momento este mensaje es para que hoy puedas decir yo necesito necesito algo de Dios para poder pasar esta prueba para poder pasar esta situación necesito de Dios quiero hacerlo conforme a la palabra de Dios quiero hacerlo conforme a lo que hoy escuché en esta escritura quiero hacerlo conforme a lo que hoy recibí a través de este mensaje si hay alguien más venga venga solo le pido que se separe que tenga distanciamiento si vienen en familia obviamente pueden estar juntos pero si no esté ahí en distanciamiento no importa cuál sea tu prueba Jesucristo las pasó todas dice la Biblia y puede dice hacer en nosotros puede él él está ahí para comprendernos dice para nos entiende porque él pasó toda prueba dice pero sin pecado él pasó toda prueba pero sin caer aleluya